En el Special Report 2024 sobre La Rioja, Tim Hopkins, el famoso Master of Wine británico, destaca con 95 puntos el vino Interverum SVS, Tempranillo 2021, que es la primera añada de un vino elaborado por Elías López Montero en la bodega de su familia en Tomelloso, Ciudad Real. Lo elabora con uvas procedentes de San Vicente de la Sonsierra y lo envejece un 30% en madera nueva y tinajas de barro. Es un vino con carácter mineral, recuerdos de zarza y arándanos, hierbas de montaña y taninos finos. Aprende esta y otras muchas cosas sobre el vino en mi canal de YouTube, Entender de Vinos.